Digo, ¿y eso de la química? ¿De dónde lo sacaste? Pues estudié. Gustavo me pagó dos carreras. Soy bioquímico e ingeniero químico, uno en Colombia, otro en Estados Unidos. Pero vea, con la mínima inversión de plata, usted podría montar una planta aquí. Nosotros le podemos enseñar a su gente a que fabrique una metanfetamina de mejor calidad y en mayores cantidades. Si yo necesitara una persona de negocio, está bien que me maneje los business allá. Mira, ¿para qué quiero un cocinero? ¿Y si yo quisiera un cocinero, alguien que me preparara la meta aquí? ¿Para qué te quiero a ti, cabrón? A Claudio. Cállate, cabrón. ¿Para qué los quiero a los dos? Que se meten en mi propia casa a hacerme negocios delante de mi gente y me faltan al respeto. ¿Qué, cabrón? Por favor. ¿Por favor qué? Quiero decirle que no era nuestra intención ofenderlo. Simplemente tratamos de cuadrar esta reunión de una manera amigable, de pronto sorpresiva. Si le ofendió, discúlpenos. Pero quisimos mostrar algo de iniciativa para que usted conociera nuestros productos. Don Eladio, Gustavo es la persona más leal, más honorable que yo conozco. Él me sacó a mí de la pobreza del barrio en el que yo estaba. Él me ayudó a mí con todo lo que fue, todo el proceso para ser quien soy. Ahora, él es un genio. Le podría hacer a usted ganar muchísimos millones si usted quisiera, ¿sí? Don Eladio, le pido por favor que tenga en cuenta... ¡Bel! ¡Ber! ¡Gracias! Míralo bien Óyeme bien, cabrón ¿Sabes por qué sigues vivo? Porque yo quiero Yo te conozco, güey Tú eres un pinche chivato Bueno, de ahora en más me perteneces Trabajas pa' mí, ¿cómo la ves? Pa' el cartel tapatío, güey Nos vas a vender todos los insumos Que necesitamos pa' fabricar meta No te me pongas así, cabrón ¡Bienvenido a la familia! ¿Quieres un consejo? ¡No olvides los pollos!